¿Cómo están ustedes las manos? Simplemente, ¿verdad? La palma de la mano, exactamente. Entonces, si nosotros nos lavamos simplemente la palma de la mano, ¿qué se nos está quedando? El interior de los dedos y la parte posterior. ¡Ay, cómo se nota, claro! Nosotros hacemos así, nos sacamos las manos y nos vamos, ¿no? ¿Nos hacemos cosquillitas? El siguiente paso sería al revés, hacerla hacia la parte posterior. ¡Ay, esto no lo había hecho nunca, claro! Incidir aquí, ¿vale? Que se vea bien que estamos cogiendo todos los pliegues de los dedos, porque vamos, si se fijan, vamos limpiando bien, ¿vale? Vamos llenando de jabón todo, ¿no? Después, si nos fijamos, ¿qué se nos queda? El dedo gordo, fíjense, lo tenemos sin limpiar. Entonces, lo que se recomienda es que le dediquemos también un movimiento para poder llenarlo también de jabón y que nos queda la zona, si lo han hecho correctamente, la zona de los dedos aquí. Ahí delante, ¿ves? Nos queda. Lo hacemos en el interior de la mano. ¡Ah, en el interior! Sí, con el jabón que tenemos, lo hacemos con la otra mano también. Y, ¿dónde tenemos resto? ¿Dónde no tenemos jabón? Aquí, aquí detrás. Muy bien, en la zona de las muñecas, exacto. También hay que darle ahí. Correcto. Le damos por último, nos frotamos bien las muñecas y así es como hemos conseguido tener las manos totalmente limpias. Tenemos las manos completamente rojas. Bueno, limpias en este caso, exacto. Completamente rojas. Eso significa que las hemos lavado. Gracias.